Imagina que estás durmiendo, cuando de repente, en medio de esa ensoñación, aparece una figura familiar, tu expareja, ¿qué significa realmente este sueño? Cuando sueñas con tu expareja, es común que despiertes sentimientos de nostalgia. Estos sueños pueden evocar recuerdos felices de momentos compartidos juntos, como las risas, los gestos de cariño o las experiencias significativas que vivieron en la relación. Sin embargo, también es posible que estos sueños traigan a la superficie recuerdos más difíciles, como discusiones, desacuerdos o situaciones de conflicto que contribuyeron a la ruptura. La nostalgia puede ser una respuesta natural a la pérdida de una relación significativa y puede reflejar el deseo de revivir esos momentos positivos o de resolver los conflictos pasados. Soñar con tu expareja puede ser una manifestación de un proceso de procesamiento emocional. Estos sueños pueden indicar que tu mente está tratando de procesar y comprender las emociones no resueltas asociadas con la ruptura. Pueden ser una forma de confrontar los sentimientos de tristeza, ira, culpa o arrepentimiento que aún puedan persistir después de la separación. Además, estos sueños pueden proporcionar una oportunidad para reflexionar sobre la relación pasada y para buscar un cierre emocional. Pueden ser una forma de liberar y sanar emociones acumuladas, permitiéndote seguir adelante con mayor claridad emocional. Después de una ruptura, es común experimentar ansiedad sobre el futuro y enfrentar lo desconocido. Soñar con tu expareja puede reflejar este miedo al cambio y a la incertidumbre que conlleva. Puede ser un intento de tu mente de aferrarse a lo familiar y seguro, incluso si esa relación ya no está presente en tu vida. Estos sueños pueden surgir como una forma de buscar seguridad emocional y estabilidad en un momento de transición. Pueden ser una expresión de la resistencia a aceptar y adaptarse a la nueva realidad de estar solo o de explorar nuevas relaciones. Soñar con tu ex también puede proporcionar una oportunidad para la reflexión interna y el autoanálisis. Estos sueños pueden permitirte examinar lo que aprendiste de la relación pasada y cómo puedes aplicar esas lecciones en el futuro. Pueden ayudarte a identificar patrones de comportamiento o relaciones que deseas cambiar o mejorar en el futuro. Además, estos sueños pueden ser una oportunidad para explorar tus propios deseos, necesidades y metas en términos de relaciones personales y emocionales. Pueden servir como una forma de crecimiento personal y autoconocimiento, ayudándote a tomar decisiones más informadas y saludables en el futuro. Recuerda escribirnos un comentario con el resumen de tu sueño para que te podamos ayudar con su interpretación.